Gluten, lácteos, soja, frutos secos y huevos encabezan una lista de hasta 14 productos alérgenos elaborada por la Unión Europea y que ha servido de guía para estos dos emprendedores malagueños que han patentado la primera masa de repostería libre de todos estos componentes. Nuestra masa lleva harina de maíz y gluten, aceite, agua, bicarbonato y ácido cítrico. Magdalenas distinguidas con la calificación de producto excelente concedida por la Sociedad Andaluza para el estudio de intolerancias alimentarias. La actualidad podemos encontrar en supermercados y en tiendas especializadas productos exclusivos para celíacos o productos sin huevos y sin leche, pero no existía hasta ahora un producto de bollería que estuviese libre de todos estos alérgenos. Por lo que pueden consumirlo personas que padezcan múltiples alergias o intolerancias alimentarias, dos conceptos que no son exactamente lo mismo. La intolerancia suele ocurrir porque falta alguna enzima que es necesaria para digerir o absorber el alimento, produce molestias como gases, hinchazón e incluso diarrea. En la alergia no es así el mecanismo, se produce un anticuerpo contra el alimento y ese anticuerpo desencadena una reacción inflamatoria que es la que no produce los síntomas. Las alergias van desde leves hasta casos bastante graves. La idea nace por mi culpa porque en el año 2010 me detectan intolerancia a la lactosa, no puedo tomar prácticamente ningún producto de bollería y empezamos a realizar productos caseros para autoconsumo. Que ahora comercializan en tiendas de toda España. Hay una tendencia, diría yo, a que cada vez hay más personas con problemas de intolerancia. Entonces es muy importante que haya iniciativas que busquen dotar a esas personas, a esos consumidores de productos que puedan consumir con total garantía y con total tranquilidad. Y preparan su salto al extranjero. Al Reino Unido porque allí se concentra un sector de la población que demanda muchos productos veganos. Porque además de evitar alérgenos, todos los ingredientes son de origen 100% vegetal.